Antes de ser llamado, Amoz fue pastor y labrador que apacentaba sus ovejas y cultivaba higos en Tecoa, localidad de las montañas de Judá, a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Dios lo llamó al reino de Israel para que predicase contra la corrupción moral y religiosa de aquel país sismático que se había separado de Judá y el templo. Frente al poder sacerdotal que lo excomulga, se gloría de no ser profeta ni hijo de profeta y profetiza. Llegarán días en que enviaré hambre al país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, Amoz 8.11. Intrépido defensor de la ley de Dios, especialmente en su lucha contra el culto del becerro de oro, la Pachamama de la época, perseguido por Amasías, sacerdote de aquel becerro, el profeta murió mártir, luego de denunciar a los sacerdotes como burócratas estatales donde se atesoraban violencias y crímenes. Os envié una peste, como la de Egipto. Hice subir el hedor de la muerte hasta vuestras narices, pero no os convertisteis a mí. Oráculo del Señor. Amoz 4.10. La iglesia le conmemora en el calendario de los santos el 31 de marzo. Vivió uno de los momentos gloriosos del pueblo de Israel consideradas las cosas desde el punto de vista humano. Vivían en paz y tranquilidad, se enriquecieron hasta el punto que el lujo de los grandes y poderosos era un insulto. Incluso el esplendor del culto encubría la ausencia de una religión verdadera. Con un estilo sencillo y tan rudo como cabe esperar de un pastor que pasa su vida entre los animales que cuida en la soledad, condenó la vida corrompida de las ciudades y protestó por la falsa seguridad depositada por sus contemporáneos en los ritos religiosos vacíos que servían culto a la Pachamama de la época. Critica las idolatrías, violencias, injusticias y disolución universal en la que está asumido el pueblo y la iglesia. Habla del día del Señor, cargado de acentos terribles para designar el momento en que Dios castigará por sus maldades. Es el primero en hablar del resto o remanente, término con el que se quiere designar a una porción de fieles en quienes reposará la esperanza de la salvación.